Este video es traído a ustedes por Desde la Tercera, su podcast de lucha libre tanto indie como profesional, con Mr. Kebo, Teddy y el Cobra. Para seguir su podcast, presione la burbujita de arriba y usted también planchará la competencia. Sunshine Emanuel Logroño, uno de los comedientes más famosos y graciosos de Puerto Rico, y aunque recientemente su trabajo es considerado derribativo y repetitivo, en los 70, 80 y 90 el trabajo de este hombre estaba en fuego, tanto por su genial comedia como por su sátira política y social. Y su material era tan bueno que para nuestra familia, era todo un evento, ver su show, Sunshine Café, todos los miércoles a las 9 de la noche, para ver que nos traería este genio cómico esta vez. Pero sabían que además de todo esto, el bueno de Sunshine, tuvo el honor de hacer la primera película kaiju puertoriqueña. Bueno, dije que la hizo, no que estaba bien hecha. Bueno, hoy en películas que me hacen decir WTF, estaremos hablando de Shona, la puerca asesina. ¡Ah, es muy tarde! ¡Porque Shona acabará con Shona! ¡Ah, es muy tarde! ¡Ah, es muy tarde! ¡Ah, es muy tarde! ¡Ah, es muy tarde! Hay películas que son malas, hay otras que son tan malas que terminan siendo buenas, pero hay otras que son tan increíblemente mal y buenas que la gente no me creen que existen, por eso hoy les traigo este programa. Aquí veremos películas que no es necesario parodiarlas para que den gracia, por eso, del lado más oscuro de la galaxia, hoy les traigo películas que me hacen decir WTF. Muy bien amigos, antes de comenzar hay que explicar algo. Esta película es compuesta de personajes de la televisión de Puerto Rico, por lo que la película va directamente a la historia y no desarrolla ninguno de los personajes. Porque ya la película asume que los conoces, ya que la misma para aquel tiempo fue hecha exclusivamente para el público puertorriqueño. Y ellos no sabían que en un futuro habría un gordo cabrón hablando mierda de ella en el internet. Así que voy a ir rápidamente sobre dichos personajes para que entiendan más o menos el rollo de la película. Primero está Don Serafino, un viejito limpia patios que habla cosas incoherentes de una forma rápida. Ya saben, justo como yo. También está Gambocha, la borracha vagabunda del pueblo, la cual lleva años sin bañarse y su peste inmunda hace que la gente la odie. Ya saben, igual que el otaku jidiondo que pone a las cosplayers en pedestales. Los otros personajes son Biting, un gay de closet que tiene un gimnasio y sueña con ser luchador. Tony Lyon, un actor metódico que ama tanto lo que hace que siempre complica el pequeño papel que le dieron y lo terminan despidiendo. Y por último está el genial Hermano Emanuel, un personaje que parodea a los megapastores corruptos que se centran solo en hacer dinero. Y su tema musical está muy genial. ¡Gracias, hermano! Los otros personajes no entro en ellos porque no tienen que ver nada en la historia o simplemente no los conozco. ¡Estúpido! ¡Yo soy estúpido! Habiendo dicho todo esto, comencemos. La película empieza en un laboratorio donde el malvado Dr. Hector Tura ha inventado una fórmula para hacer que los animales crezcan. Todo esto ordenado por el alcalde Don R., el cual quiere crear una raza de cerdos gigantes supremos para venderle su carne al pueblo americano. Pero el Dr. Tura tiene otros planes, los cuales son dominar el mundo. Mientras tanto, el más que genial Don Tommy Muñiz se va de viaje a Nueva York para ver a su familia, por lo que le encarga a Don Zeferino que cuide a su linda e ingreída Cerdita María, en lo que él regresa. Allí conocemos a nuestro verdadero protagonista, un actor que está teniendo un mal día porque el director le pide esto. Es muy simple lo que va a hacer, cuando usted oiga que le gritan por dónde se fue Toño, usted contesta por allá. Y él hace esto. ¿Por dónde se fue Toño? Creo que se fue por allá, o tal vez cogió por allá, pero ¿por qué nos acercan y lo discutimos? ¡Corten, corten, 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 por favor! Esto hace que no solo el mismo se ha despedido de su trabajo, sino que también casi lo atropelle un auto, en esta fuerte escena llena de adrenalina. Definitivamente voy a poner esto en mi diario. Era de esperarse, no quiere que cuente lo que le pasó. Por otro lado, don Zeferino se llevó a nuestra linda Puerquita a beber agua en el río, pero él mismo la descuida, no solo porque se pone a beber, sino también porque el olor del sabroso y suculento alcohol trajo a la buena de Gambucha, haciendo que ambos comiencen a discutir por la peste que tiene ella, dando paso a que el malvado doctor utilice su fórmula en nuestra pobre Puerquita, haciéndola crecer en un tamaño gigantesco. Ah, y también por alguna razón le cambia el nombre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora podré dominar el país! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no será más una lechona! ¡Ahora la llamaré... ¡Lechona! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, shit! Esto hace que Chona se vaya en una ola de matanza, comenzando por esta humilde pareja que solo querían chingar en su auto. ¡Ay, qué fue eso! Y aquí tengo que hacer una pequeña pausa Porque es la hora de YouTube, dije una pausa, no un anuncio O es que no sabes la puta diferencia ¿Ah? No, 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 cabrón A llorar a la chingada Vete a tu cuarto ahora y piensa en lo que hiciste Maldita sea, interrumpiéndome el video Como si la gente no tuviese suficiente ya con toda la mierda que hablo Pero bueno, tal y como decía Aquí hacemos una pequeña pausa Porque Sí, aquí tenemos al genial hermano Emanuel El cual está molesto porque nadie está comprando su último disco Por lo que dice que todo esto debe ser obra del diablo Que no quiere verlo feliz en su Mercedes Y en su bote el Salamaya 4 Pero este excelente discurso religioso Es interrumpido cuando el mismo tiene su primer encuentro con Chona Y como el hermano Manuel se le escapó La sed de sangre de Chona es saciada cuando se come este pobre viejito Para luego dirigirse a toda velocidad a la capital de Puerto Rico, San Juan Donde las muertes serán incalculables Lo que hace que el gobierno de Puerto Rico active la fuerza aérea para enfrentarla A lo que el malévolo doctor le dice al reportero No pierdan su tiempo No pierdan su tiempo Nada puede con Chona Puerto Rico Tu noche buena llegó Este tipo es el mejor Y en lo que la fuerza aérea se prepara para el combate Creo que es el momento perfecto para irnos a unos anuncios Vamos chicos, perdóname por lo que dije ahorita No te lo tomes personal En verdad fue un simple momento de coraje y eso le pasa a todo el mundo Si nos vamos a anuncios ahora prometo considerar comprar YouTube Premium Así me gusta Ahora sí, vámonos a unos anuncios ¡Suscríbete al canal! Ehh! 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 Cans? Nah, I hate Cans You got two of them! I love em! And blonde, beautiful I used to be an actress, you know What? 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 Trust me Would you really want to talk to those people? My friends and I call 9764444 La única línea de partidos adultos en Atlanta. Carlos Colón, los cuales apenas logran escapar con sus vidas, gracias a que por fin la Fuerza Aérea de Puerto Rico llega para combatir a Chona, en una batalla épica que lo más seguro será pasada de generación en generación cuando se hable de obras maestras del séptimo arte. Por otro lado, a Tony le da un aventón una mujer que se dirige a confrontar a su esposo, el cual está teniendo una aventura amorosa con Vegeta. Y también descubrimos que hoy Tony no está tomando las mejores decisiones. Una mala como esta, necesita un hombre que la satisfaga. Una vez la mujer llega al sitio, ambas, ella y Vegeta, se ponen a discutir. Y aunque Don Seferino les intenta advertir a ambos, ella y su esposo son devorados por Chona. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Usted tiene toda la razón! ¡Esta es una puerca rompihogares! ¡Fuerza! Pero en lo que eso pasa, Tony llega al rescate y saca a nuestros amigos del apuro. Pero lamentablemente la cerda los alcanza en la finca, encontrándose así con el alcalde Don R, que de casualidad estaba allí cagando. No bromeo. Y también llega el malévolo doctor, que estaba siguiendo al alcalde. Pero no se preocupen, Chona se lo come. ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos a acabar con todos! ¡Vamos a quedarnos con Puerto Rico! ¡No! ¡No, mi amor! ¡A mí no! ¡A mí no! Y el Oscar va a... Afortunadamente allí llega Gambocha y su peste inmunda hace que nuestro Kaiju porquino comience a achicarse. Terminando la película con nuestros protagonistas salvando a Chonita. Y Puerto Rico construyéndole un monumento a Gambocha por salvar la isla. Y bueno, como diría otro cerdito Ok amigos, aunque es muy mala, no tienen idea de cuánto yo amo esta película Recuerdo haberla visto de joven y quedar enamorado de ella Ya que no podía creer que mi comediante favorito de Puerto Rico Hiciera una de esas películas de clase B Que tanto yo amaba en Monster Beachon y en Mystery Science Theater 3000 Y vuelvo y digo, de verdad que me encanta desde la primera vez que la vi Y encontrarla en el internet ha sido una de las mayores alegrías durante esta pandemia Y por eso le vas a dar cerveza, ¿verdad? Ah, no precisamente, Frujel Verán, aunque considero esta película muy graciosa La misma tiene un gran defecto para que Latinoamérica la encuentre igual Me explico El español de Puerto Rico es muy pero que muy diferente a las otras variantes del mundo Lo que lo hace muy difícil de entender Y lo digo por experiencia propia porque llevo haciendo videos en YouTube desde el 2012 Y he visto que desde que cambié mi lenguaje a español latino La gente me comprende un poquito mejor Pero daré unos cuantos ejemplos para que me comprendan En Latinoamérica cuando la gente se junta Ellos comparten En Puerto Rico nosotros jangueamos En Latinoamérica la gente tiene novia En Puerto Rico nosotros tenemos Jeva En Latinoamérica algo puede ser genial Y en Puerto Rico esto está gufiao En Latinoamérica se dice prostituta Y en Puerto Rico se dice mujer libre, independiente, empresaria, luchadora Madre de mi bendición Yarnel Dándole duro a las envidiosas que me fabrican una vida a mis espaldas Y sigan mi OnlyFans para más contenido En fin, por eso si son de Puerto Rico Recomiendo que miren esta película con cerveza Pero si son de Latinoamérica Recomiendo verla con whisky Pero si quieren saber si lo que digo es verdad Dejaré la película en la burbujita de aquí arriba Recuerden decir que yo los envié Y dejen en los comentarios Si entendieron la comedia de la misma En cuanto a lo que dije al principio de Sunshine Pues no creo que su comedia haya decaído porque él quiera Sino más por los copitos de nieve que hay en esta sociedad moderna Ya que la mayoría de sus personajes serían considerados muy ofensivos en su forma original Por lo que la comedia del que estamos viendo hoy en día Es una versión muy diluida y repetitiva de su comedia original Lo cual es una lástima Pero si quieren ver a este maestro en acción y sin cadenas Recomiendo ver su material de los 80 Está buenísimo Y bueno amigos si les gustó este video Denle manito arriba y compártanlo con sus amigos Y si quieren un recuerdito del canal El link de nuestra tienda Está en la burbujita de arriba Y antes de irme un saludo muy especial A TV3 Yo los veré el mes que viene con otro episodio de Mierdópolis Y con otro episodio de Películas que me hacen decir Hasta la próxima Es tiempo para la ñapa de MX Productions La sección donde preguntamos en nuestra página de Facebook e Instagram Una pregunta y ustedes contestan Y la misma es la siguiente En una batalla a muerte entre la super feminista Queen Kong Y el titán de la India Banglar King Kong ¿Quién ganaría? Y aunque yo pienso que hubiese ganado Banglar King Kong Ustedes dijeron que la ganadora sería Queen Kong Si quieren ser parte de la próxima ñapa de MX Productions Sigan mi página de Facebook O mi Instagram Ahora sí me voy Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.